No, ahí. Grave alteración del orden público se presentó durante el fin de semana en el Catatumbo. En el municipio de San Calixto, en la zona rural de la vereda Palmarito, se presentaron combates entre el ejército y el ELN. La brigada 30 botánica de la Fuerza de Pará Vulcán en la segunda división lograron neutralizar la intención de los bandidos de atentar contra la población civil en el sector de Palmarito, un corregimiento entre Teorama y San Calixto. Allá hubo combates alrededor de tres horas, fuertes combates, donde la tropa reaccionó, pudo proteger la población civil. En este momento continuamos adelantando las operaciones para retomar el contacto. En el enfrentamiento perdieron la vida seis guerrilleros y dos soldados resultaron lesionados. Las autoridades intervinieron frente a la utilización de la población civil como escudos humanos para brindar atención a los heridos. Así se conoció en un comunicado del ejército. La Fuerza Aérea, en coordinación de la segunda división, encabezaron la operación. De acuerdo a las informaciones de la población civil, que fueron utilizados como escudos humanos en algunos momentos, estos bandidos se llevan más de siete muertos y entre ellos, al parecer, estamos trabajando en eso para tratar de identificarlo. Un cabecilla de estos bandidos terroristas del ELN. Los soldados heridos fueron trasladados hasta un centro asistencial, donde horas más tarde fueron dados de alta. Entre los guerrilleros que perdieron la vida en el combate fueron identificados alias Rubén, cabecilla de la compañía Comandante Diego, un cabecilla y un radista.